Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas las enjuagabas. Tu cuerpo del mar juguete, nave al garete, venía en las olas, lo columpiaba. Y cuando yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. Te dije muchas palabras, de esas bonitas, con que se arrullan los corazones. Pidiendo, que me quisieras, que convirtieras, en realidad, de mis ilusiones. La luna, que nos miraba, hacía un ratito, se hizo un poquito, desentendida. Y cuando la vi escondida, me arrodillé, pa' besarte, y así entregarte a toda mi vida. Amores, habrás tenido, muchos amores, María bonita, María del alma. Pero, ninguno tan bueno, ni tan honrado, como el que hiciste que en mí brotara. Lo traigo, lleno de flores, como una ofrenda, para dejarla bajo tus plantas. Recibelo emocionada, y júrame que no mientes, porque te sientes ahí, idolatrada.